Mi gente, Dios me bendiga, mucho amor, me siento bien porque yo sé que ustedes están pendientes a mí, mucha bendición que el Señor me les dé a todos y mucha salud. Y yo me siento feliz, contenta porque yo sé que me tienen pendiente, que me aman y es un regocio para mí, primeramente para ti y después para mí y para todos ustedes. Que Dios me bendiga, hoy les van a mostrar, vamos a hacer una carnita morida, vamos a hacer un moro de guandules con coco, vamos a hacer una ensaladita de guandules, de codito y ahí les vamos a seguir mostrando, les estamos escribiendo todo aquí para seguírselo mostrando, mi gente, para que nos vean, nos apoyen y yo sé que ustedes con el amor de Dios y el amor de que nos tenemos uno al otro, tenemos que apoyarnos uno al otro, que el Señor me le bendiga. Mi gente, estamos sazonando la carne, estamos picando la verdurita, vamos a aplicar el tomate, el ají, la cebolla y el ají, vamos a majar el ajo con el orégano y completo y para seguir sazonando la carne y luego les seguimos mostrando, mi gente, porque estamos comenzando por el día de hoy, les seguimos mostrando, mi gente. Sí, miren qué bonita está, con la pimienta que le eché, eso le va dando sabor y eso queda riquísimo. Ahora le estoy poniendo el orégano, que le da el sabor a la carne, el orégano, eso le da el toque a la comida, todo, el orégano es saludable y es buenísimo para cocinar. Sí, aquí le estamos poniendo el ajo con el completo, ya de sazón, ya tiene todos los ingredientes que había que echar. Ahora nomás falta ponerla a cocinar y la gloria de Dios, y les seguimos mostrando, mi gente, la gloria de Dios para todos. Yo me siento bien feliz porque Dios me da el ánimo, me da la energía y con el apoyo de ustedes mucho más, gracias por todo y que el Señor me lo bendiga mucho. Aquí le estamos agregando un poquito de aceite para la carne, ahí le estamos echando la carne al caldero. Y la masa. Aquí le estamos agregando la salsa a la carne para que uno le pone la salsa a la carne morida y no se empegota, siempre se queda suelta, porque si no la deja, ella se empegota, pero con la salsa no la deja empegotar. Y seguimos el proceso, mi gente. Y ahora la vamos a dar una tapadita para que se vaya cocinando lenta ahí al pasito, para que vaya cogiendo su listito, como tiene que cogerlo, que Dios me le bendiga. También seguimos la almuerza, le estoy echando el aceite para hacer el muro. Aquí para el muro, de cuando le confoco, le estoy agregando el ají, la sopita, la cebolla, aquí le estoy echando el ajo, el concreto, lo estoy moviendo para que se sofreía, para el gustito, el olorcito bien bueno que está ganando, que con el olorcito, con el olorcito no tiene para sentirse bien, continuándolo disfrutando, para la gloria y honra de Dios. Aquí le estoy echando el guándole con coco, la meñadita, mira que lindo está quedando, lo guándole con coco, un colorcito bien lindo, con un olorcito natural, para la gloria y honra de Dios, está todo quedando bonito. Aquí le estoy echando el agua, para echar el arroz, lo dejamos hervir un poquito, y después echamos el arroz y seguimos el almuerzo. Sí, aquí tenemos la olla puesta, para hacer los coditos, le estamos poniendo una gotita de aceite, porque eso no lo deja pegarse las patas, que siempre está sueltas. Seguimos el almuerzo. Sí, aquí estamos echando el arroz, para lavarlo, para estar en el carguero. Aquí lo lavamos, y seguimos el almuerzo. La gloria y la honra para Dios. Contenta, feliz, gracias al Señor por todo, gracias a ustedes, mi gente bella, que me apoya, y me siento bien, de maravilla. La gloria y la honra para Dios. Ahí está. Ahora lo estoy pegando al cartero, para hacer el moro. Hay una meñadita. Mira qué lindo, el moro de Bata Pasa, que da, gracias a mi gente por el apoyo, la gloria del Dios, yo le pido al Señor, muchas salud, muchas bendiciones para mi gente, que me apoyan, que me vengan, que no me conozcan, pero, toditos somos hijos de Dios, toditos tenemos que amarnos, como Dios manda, que Dios me le bendiga, y ahora lo voy a tapar. Sí, mi gente, seguimos moviendo el arroz, para ver cómo va a quedar, miren qué lindo está quedando, ese moro está de maravilla, la gloria de Dios, con el amor que Dios nos da, para hacerlo, el almuerzo, para hacer lo que tengamos que hacer, con mucho gusto, mi gente. Ahí está. Aquí estamos moviendo el arroz, ya está el proceso, la verdad, sí, lo que hay, está moviendo, para apagarlo, miren qué bonito quedó, el moro de su actúle, y ese olor, bien riquísimo, que está, ya está para, un momentico, saborearlo, para amable darle la obra de Dios. Aquí están los coditos, ya están, acochados, ahora para, para preparar, la hecha de los preparativos, aquí seguimos con los preparativos, de la ensalada, de codito, aquí le vamos a echar, el aceite verde, la cebolla, y la sal, y el vinagre, aquí le vamos a agregar, la tuna, le sacamos la grasa, le vamos a agregar, un poquito de, de bayonesa, y, 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 La gloria de Dios, le damos la gloria a papá Dios primeramente, por ese amor tan lindo que ustedes están viendo en la mesa, como quedó, bien bello, la gloria y la honra a Dios y a ustedes que me están viendo, que me apoyen y se les agradece, y bendición de lo alto, yo le pido al Señor para todos, porque me ayudan y me tienen pendiente y ven lo que yo hago, y la gloria de Dios, me siento feliz, contenta, que Dios me bendiga mucho, le pido al Señor que no tenga su su pan, su almuerzo, que el Señor se lo dé, porque necesitamos estar alimentados en esta tierra hasta que estemos aquí, hasta que papá Dios nos tenga aquí, porque Él no tiene y Él sabe de que estamos necesitados, que Dios me bendiga mucho por el día de hoy. Gracias por ver el video.